Es verdad que el neoliberalismo se nos vendió como la solución perfecta a nuestros problemas. La receta era sencilla, privatizarlo todo y dejar el resto en manos de quienes sí saben de negocios, los señores del dinero. Y no fue así. Aquí estamos de nuevo, con los mismos problemas que al principio, solo que agravados por la avaricia privada, por la pandemia de la COVID-19 y por el gobierno de la Cuarta Transformación. El crecimiento económico es peor que antes. La concentración de la riqueza es más insultante, si cabe, mientras mucha gente pasa hambre o se muere por falta de medicinas y de médicos. El sistema de salud pública yace en ruinas, el desempleo crece, la baja del ingreso familiar aumenta, la educación es pésima y la vivienda popular, el mejoramiento urbano de pueblos y colonias, los servicios básicos como agua, luz y drenaje, están totalmente olvidados y sin fondos para su atención. Antorcha TV Antorcha TV